Ay, qué cuchura Nos vamos a montar en Superman ahorita Y yo creo que la cola va a ser como de 80 minutos ¿Qué? No Hay demasiada gente Ok, obviamente en plan fans ¡Qué emoción! Ok Ok, 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 ok ¡Qué emoción! ¡No! ¡No, marita! ¡Sake! ¡No, marita! ¡No, marita! ¡Me lo juro! ¡Me lo juro! ¡Me lo juro! O sea, o sea, lo entendí ¡Qué de esteca! ¡Qué también! ¿Esto tiene giros? ¿Y aparte se lo quedan? ¿No qué? ¿No se lo quedan bien? Ya, pero ¿y entonces uno no se creyó? ¿Y uno se creyó? Ya, sí, 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 sí ¡Ay! Bueno, gente, decíame... ¡Eso puede venir a sus equipos, gracias! Esto es con realidad virtual ¡No! ¡Me lo juro! ¡Me lo juro! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y la música no son! ¡No! ¡Para ver, presentame! ¡No! ¡Ele hizo un playlist para poner esta atracción! ¡No! 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 ¡No!